El Gobierno Municipal de Atoyac de Álvarez, a través del Comité Organizador, presentaron la convocatoria oficial para la inscripción al concurso Reina del Café como parte de la celebración de la Expo Feria del Café Atoyac 2024. El Secretario General de Gobierno, David Franco García, destacó que este certamen representa una oportunidad para conocer más sobre este producto insignia de la región, así como lo es visitar lugares emblemáticos del municipio y representar... La actual Reina del Aromático, Estefanizala Rodríguez, invitó a todas las jóvenes del municipio a participar y de formar parte de esta experiencia única y de mucho aprendizaje. Destacó que ahora la edad requerida será desde los 17 años a los 23. El presidente del Comité Organizador, Andrés Bello Gómez, detalló que la convocatoria cerrará el 4 de febrero a las 4 de la tarde para dar inicio a la preparación de las aspirantes al título Reina del Café Atoyac 2024. Para su primera presentación, el día sábado 2 de marzo, el certamen iniciará con un recorrido en carros alegóricos por las avenidas principales de la cabecera municipal. La segunda presentación será el día sábado 9 de marzo y la final el 17 de marzo en el Zócalo de la Ciudad. Los tres primeros lugares obtendrán premios económicos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias.